Creo que la gente dio por terminado este modelo. Hay una insatisfacción absoluta y hay una conclusión muy clara de que esto no es una casualidad, sino que es el producto de 20 años de un modelo económico que explotó. Lo primero que hay que subrayar es lo patético de esta gente que acusa a una supuesta derecha, yo no me voy a poner en el debate. Digo, yo, si no me equivoco, a estos muchachos les hicieron votar a Scioli, después Alberto Fernández, ahora tienen a masa del ministro de Economía, Aníbal Fernández, el ministro del Ministerio de Seguridad. Digo, no pueden correr por izquierda ni al 4 de Independiente, pobrecito. ¿Pero qué les tiene miedo? ¿Al ajuste de la derecha? Perdón, lo que estamos viviendo hoy, ¿cómo se llama? No, no, además de eso. Porque digo, alta inflación, tarifazo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El silencio de la pobreza. Yo quisiera dar un paso adelante porque tampoco quiero, ser solamente la que, digo, me parece que es importante también imaginarse un poco el escenario y compararlo con el 2015. Creo que desde el punto de vista económico llegamos mucho peor. Es decir, la bomba de tiempo que dejan es claramente mucho más terrible. Como dijo Diego, esto ya explotó, ya la tragedia está en las calles, ya es un desastre consumado. Pero tenemos algunos puntos a favor. Creo que uno importante es que creo que la gente dio por terminado este modelo. Bueno, digo, hay una insatisfacción absoluta y hay una conclusión muy clara de que esto no es una casualidad, sino que es el producto de 20 años de un modelo económico que explotó. Eso es un punto a favor. Segundo punto a favor, llegamos con una alianza política que tiene sus problemas, pero que está mucho mejor constituida que la del 2015. En el 2015 recordemos que los radicales se sumaron menos de un año antes, en Gualeguaychú, en un momento que además Macri era el tercero en las encuestas. El segundo, la principal variante que había era más. Entonces creo que acá llegamos mucho más consolidados y conociéndonos. Y creo que hay un punto más. Yo espero que después de todo esto, lleguemos con menos expectativas de la colaboración que podamos llegar a tener por parte del peronismo. Porque estos son los irracionales, pero los que son racionales y republicanos están con estos, votan con estos, forman un frente común con estos, les han votado todas las leyes y les van a votar todas las barrabasadas. Hoy sigue, en el medio de todo este país incendiado, sigue avanzando el juicio político a la corte en el Congreso, donde están los diputados de todos. Están los de masa, están los de albés, están los racionales, los irracionales, los burkas, están todos. ¡Gracias!